Desde que Cristiano Dali y Ángel Aguilar confirmaron los rumores de romance, Casu ha preferido mantenerse ajena a todo lo que dicen los medios e incluso ante las declaraciones de los ahora esposos, pidiendo respeto a todos los involucrados sin victimizarse. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%. Siempre hay grises y matices. Lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir, fueron algunas de las palabras de Casu. Además, también mencionó que este tiempo que se tomaría alejada del ojo público sería para criar a su pequeña Inti, así como regresar al estudio de grabación. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera, escribió Julieta. Y parece ser que el momento en que la Argentina regresa a la música se acerca, pues ha sido la misma Joaquín quien insinuó que dentro de poco podríamos ver a Casu en las premiaciones, cuando en su paso por la alfombra azul de los Billboard fue cuestionada acerca de a quién le daría el premio a mejor compañero del año. ¿A Casu? Le mandamos un beso enorme a mi reina que ya pronto va a estar de vuelta acá con nosotros en todos los eventos, aseguró Joaquina. Por otro lado, sobre si los temas de Julieta serán como los de Shakira dedicados a Gerard Piqué, Nico Cotton, productor de la Argentina, comentó Estamos trabajando haciendo el próximo álbum, yo creo que van a tener que esperar a que salga, no puedo spoilear mucho, porque realmente estamos muy contentos y estamos cuidando mucho el material, no se lo contamos a nadie.